¡Está muy alto! ¿Quieres más alto? ¡Bien! Brilla, brilla, Patricio Estrella Yo me hice un sándwich Mi mami lo llamó Berto Sabe a frijoles fritos Tiene olor a muerto Es duro escribir cosas Así que usé un lápiz puntiagudo Puntiagudo, agudo Puntiagudo, agudo ¿Qué es ese horrible olor? Tengo una cabeza Termina en puta Puntiagudo, agudo Puntiagudo, agudo Se acabó esta canción Excepto por esta línea Ganaste este asalto ¡Brocolín!